Hay algunas percepciones de su libro, de su último libro, a modo de publicidad para que pueda interesar a los chicos en escribir el libro. Bueno, en realidad el tema de planes de negocios es un tema que, si justamente es un e-book, es porque está en internet y no cuesta nada. Ya no hay pretexto para no saber, para no usarlo, y el libro además tiene distintas partes. Entonces ahí pues encuentran no solamente el tema de la estructura del plan de negocios, sino además cómo identificar una ventaja competitiva, cómo hacer la investigación de mercados, solución de mercados, cómo desarrollar el plan de operaciones, el plan de marketing, inclusive algunos tips para encontrar el punto de equilibrio, hacer el grupo de caja, hacer el análisis del bang y del tip. Entonces creo que es como un libro muy sencillo que permite que todos, es una serie de tips, ¿no? Para cómo desarrollar el plan de negocios, pero como te digo, no solo la estructura, sino cada uno de los capítulos, ¿no? Y al final del libro hay una serie de preguntas que normalmente los inversionistas te hacen. Yo tengo más de 25 años trabajando, dictando este curso, y realmente pues ahí ves preguntas, he visto N de distintos tipos, distintos tipos de inversionistas, y creo que es un resumen de todas las preguntas que deberían responderse los chicos antes de ir a presentar un proyecto a un inversionista. Es como para un inversionista. Y cuando usted está en clase, cuando evalúa estos proyectos, estos planes de negocio, ¿con qué criterio los evalúa? ¿También con un criterio inversionista? De hecho, veo las dos cosas. Si veo la parte metodológica, un inversionista jamás te va a preguntar cuáles son las funciones del gerente general. Un inversionista jamás te va a preguntar si tu estructura es simple, o es burocrática, o si has utilizado Minsker, o si has utilizado Porter. No le interesa al inversionista. Desde el punto de vista formativo, el alumno tiene que saberlo. Porque como siempre decimos, no hay nada más práctico que una buena teoría. Porque si tú sabes la teoría, sabes, tienes una referencia para dar una respuesta. Si a mí me preguntan cuál es el plan de recursos humanos, yo tengo que saber cuáles son los procesos de recursos humanos para poder responder la pregunta. Entonces, sí nos interesa, e insistimos mucho, en la parte académica. Y la evaluación tiene dos partes. Una que es la parte académica y otra que es la parte de inversión. ¿50-50 más o menos? Sí, 50-50. Y sí tenemos la autoridad suficiente para preguntarle a un alumno sobre, por ejemplo, ¿por qué esa estrategia, por qué crees que la estrategia adecuada es la diferenciación y no el enfoque? Y el alumno tiene que tener la capacidad académica de poder responderla. Entonces, el inversionista no te va a preguntar por qué has usado, no sé, el análisis de Porter y por qué no has usado el modelo de Hamel. No te va a preguntar eso. Pero sí, tú tienes que tener como alumno la capacidad de responder a eso, ¿no? Quisiéramos que nos comente sobre el último logro de la Universidad del Pacífico, que es esta acreditación internacional que ha conseguido, ¿no? En estas últimas semanas. Para nosotros el tema de calidad académica es fundamental. Creemos que la universidad no puede compararse solamente a nivel nacional, tiene que compararse a nivel internacional. No yo porque el nivel nacional sea malo, sino porque siempre buscas compararte a nivel global. Y compararte con las mejores del mundo, no solamente las mejores a nivel nacional. De hecho, somos la primera universidad que logra la certificación a nivel de pregrado y posgrado. Nos ha costado cinco años de trabajo, eso no se logra en el corto plazo. Un altísimo compromiso por parte de las autoridades y de los docentes. Y formamos parte, pues, hoy de esa élite que ha logrado esa certificación, que, como les digo, ha implicado un gran esfuerzo por parte de los profesores, de los alumnos, del personal administrativo, del patronato, de la universidad, de los exalumnos. Hemos tenido que integrar a todo el mundo y, sobre todo, que las autoridades estén convencidas que vale la pena hacerlo. Si no hubiera sido así, las autoridades no hubieran pagado a una persona que está a tiempo completo para el tema de las acreditaciones. Y creemos, como toda empresa, que estamos en la obligación de compararnos. Y al compararnos, podemos decir si estamos bien o si estamos mal. Y creemos que la comparación es muy buena porque te permite mejorar. La mejora continua viene de eso, de estarse comparando todos los días y ver cómo mejorar tus procesos. Finalmente, en este nuevo escenario de las economías, ¿cuáles cree usted que son los factores de éxito más importantes para una universidad tan competitiva como la Universidad del Pacífico? Yo siempre he pensado que en las universidades hay dos procesos clavos. Que son, primero, el proceso de admisión de alumnos y, segundo, el proceso de selección de docentes. Son dos actividades fundamentales porque tu negocio consiste en una buena materia prima de alumnos y un buen profesor, que es como la máquina de tu tecnología. Entonces, si tú tienes un buen alumno y un buen profesor, vas a poder tener un buen ingresado. Sin embargo, soy consciente que no es fácil conseguir un buen alumno ni tampoco un buen profesor. Entonces, la ventaja, y si queremos hablar en términos teóricos, la ventaja competitiva está en el proceso de selección, inducción y fidelización de tus alumnos y de tus profesores. Porque yo puedo atraer al mejor profesor, pero además lo tengo que fidelizar y que no se vaya. Porque al buen profesor le tengo que dar algo para que se quede. Y lo mismo con el alumno. Tengo que atraer a los mejores alumnos. Y yo, en el caso de la Pacífico, atraemos a los mejores alumnos porque los que vienen son los que más quieren estudiar. Y cuando tú le preguntas a un alumno por qué viene la Pacífico, porque la Pacífico me exige mucho y quiero que saque lo mejor de mí. Entonces, toda esta tendencia que haya que las cosas sean fáciles, la generación click, en la Pacífico me exige. O sea, acá al alumno que viene es porque quiere exigirse y le exigimos un montón. Y eso implica a docentes que leamos los controles, que los evaluemos constantemente, que estemos comprometidos con ellos. Y como yo les comenté en algún momento, somos docentes a tiempo completo y a dedicación exclusiva. No podemos hacer otra cosa que decir. Entonces, eso permite muchas horas de dedicación a la alumna. Comprometidos, innovadores y con valores. Y esto, algunos dicen, Karen, pero es que la vida personal no tiene nada que ver con la vida profesional. ¿Qué opinan? ¿Dónde está la integridad? Entonces, ahí sí, pues, tenemos problemas en todas las universidades. Porque una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que hacen. Y otra cosa es lo que nosotros, sabiendo que hacen, no denunciamos. Entonces, ahí también viene el tema, finalmente, ¿quién es responsable de qué? Y acá sí hay mucho por trabajar porque eso es cultura nacional. No es pública, privada, eso es cultura nacional. ¿Cuándo miren todas las asociaciones que apoyan a mi curso? Emprende UPE, el Centro de Recursos de Aprendizaje, la Investigación de la Biblioteca. Toda la asociación de graduados y regresados. Entonces, yo levanto el clave, digo, chico, necesito tal apoyo. Y para eso todas las vecinas donde está rojido y decimos, les buscamos, necesito un egresante al banco, a una cita. Necesito, ¿cómo sabe que trabaja esta empresa? Y eso es la reta. Una de las cosas que más reconoció la asociación de acreditadores de la universidad, la que nos ha acreditado, es la poderosa red de contactos que tenemos en la universidad. Pero a través de la asociación de lavado. Que yo como profesora, claro, porque ya soy viejita, levanto el teléfono y pido algo y al toque. Chicos, pues tal cosa, sí, ¿cómo no? Se me cae, cualquier, siempre están para apoyar. Y eso es cultivarlos, ¿sabes? Eso es darte el tiempo como profesor. Karen, te puedo visitar porque necesito una carta de recopilación a las seis y media de la tarde porque yo trabajo y también yo también, pero es de ocho a cinco. Ya, pero a las seis, Karen, ya, está bien, y te quedas. Entonces, eso hace que se genere un vínculo docente-alumno que finalmente redunda en el beneficio de la universidad. La oficina de formación universitaria, donde ahí hay muchas actividades. ¿La casa del estudiante la conocen? ¿No nos han llevado la casa del estudiante? No, no, no. Ahora que hay cinco. Llevan a la casa del estudiante para que vean cómo hay como una familia, ¿no? Yo cuando traigo los procesos de admisión a los estudios, lo que más les gusta es la casa del estudiante porque ellos sienten que así como hay la sala de profesores, bonita. ¿Han visto la sala de profesores? Muchos de ustedes quisieran tener la sala de profesores que tenemos. Bonita, coma, nuestro cafecito gratis. Yo ya no tengo mi cafecito gratis, ya no tengo mi cafecito gratis, mis galletitas, y eso es parte del clima. Y lo mismo le pasa a los alumnos. Entonces, eso te genera un área de apoyo interesante. El tema de los voluntariados, por supuesto, gestión de desarrollo y aprendizaje, es un área importantísima. ¿Qué universidades de ustedes tiene el área de gestión de desarrollo y aprendizaje? Ninguna, porque no es creada por ley. ¿Y acaso ustedes no podrían hacerlo?